Ay dolor, te vas a volver a dar Me voy a aguantar, no voy a buscarla, no voy a llamarla Juro que jamás, volveré a rendirme sus pies a pedirle otra oportunidad Ya no pasará, tengo dignidad Me voy a aguantar, porque está muy claro que hay un solo lado Lo que pasa aquí, me fijo en la pinta de que estaba lista para ser feliz No voy a insistir, sé que la perdí Me voy a aguantar, porque soy muy homiloso, me lo ruega, no he de superar Y al que me lo nombre, mejor no seas hombre, lo voy a ignorar Porque de mi mente, la voy a arrancar Me voy a aguantar, y si en un momento por mi pensamiento llega a atravesar Romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar Y aún he hecho pedazos, me voy a aguantar Y los hombres no ruegan, por eso me voy a aguantar Mamacita Me voy a aguantar, porque soy muy homiloso, me lo ruega, no he de superar Y al que me lo nombre, mejor no seas hombre, lo voy a ignorar Porque de mi mente, la voy a arrancar Me voy a aguantar, y si en un momento por mi pensamiento llega a atravesar Romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar Y aún he hecho pedazos, me voy a aguantar